Música 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 Hola mis Nikitos y Nikitas Como están? Aquí se llama Kajana, en Kitaro con un nuevo Con un nuevo Lesple Al canal y la verdad que Como estamos con full Juegos de Nintendo o retro La verdad que yo les quiero traerles este Lindo juego que Que la verdad que me han dicho Que lo jugara entonces Así que Vamos a jugarlo así es Así que vamos A empezar y espero que Les guste yo lo voy a darle con F1 Porque esta cosa Me ha atado con problemas Y espero que lo podamos disfrutar Y al parecer se trata de un dinosaurio Así es Uff Ya Lo que tenemos que hacer Es encerrar a los enemigos Y Y luego encerrarlos En una burbuja Uy cuidado Y es muy bueno Sinceramente No Cuidado Eso si me gusta Cuidado Bien Nada mal Uy la musiquita Si Hermosa Pero no otra vez En serio Cuidado Primer intento Bueno Primer intento Ok Vamos vamos Si se puede Si se puede Ya Se que tuve un fail Pero bueno Ya 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 Eso Eso Vamos 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 que se puede Vamos Eso Por poquito Por poquito Por poquito Pierdo Cuidado No Ya la perdí Bien Parece que son frutas Por lo visto Si Yo creo que son frutas Hay que tener mucho ojo Uy Bien 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 Nada mal Eso Y con calma Nadie lo apura Nadie lo apura Eso Bueno Oh Como aumenta la dificultad Ah Bueno Uy Ah Ok Ok Ya Ya Eso No, ya lo perdí Pero salta Ya no puede Cuidado No, uy que fue Ah, ya Ya lo entendí, ya lo entendí Wow ¿Qué fue? Primera vez vio eso, en serio Eso Cuidado ¿Qué hace Seba ahí? Ese Sebas Ese Sebas Con un dinosaurio No, ya perdí Eso Ese Sebas Ese Sebas Es un loquillo ¿Qué es esto? No Cuidado aquí Oh, no lo entiendo Queda atrapada Ah, ya no hay vuelta Ah, no, 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 sí se puede Cuidado Uy, bueno Ay, no Eso Eso Uno menos Eso Ya, lo logré Lo logré Ya, ya, ya Ahora falta otro Stage Buena, 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 buena No Chuuu No, 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 no Vamos, vamos Otra oportunidad Otra oportunidad Bien Un dulcecito Tutururu 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 Uy, frutitas Eso Parece plátano Si, parece plátano ¡Falta arriba, falta arriba! ¡Bien! ¡Ah, jajajaja! ¡Eso! ¡Tutututu! ¡No! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! Ya pasó, ya pasó ¿Qué era eso? No, creo que ya no importa, ya no importa ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! 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 Y otra vez aquí Ay, cuidado, cuidado, cuidado Uy, cualquier punto, vamos Uy, que onda Eso No Cuidado, cuidado Ay, no, cuidado Eso Tan, 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 tan Uy, bien, 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 bien Ah, bueno Uy, cuidado Parece que me dio un laco, no sé Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, 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 tan Tan, tan, tan Tan, tan No No Ya lo tenía y se puede jugar de dos player así es la última entonces si la última ya vamos con esta última ay que hice que hice no ay no no vi bien los botones ah bueno ya solamente faltaba concentración y ahora si todo 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 bien ya vamos con la fruta tantan cantan tantantan tant patan y a la gana patada tanto eso y esto está está más peludo Bien, ya Bueno, la primera, la primera ya era así Tan, tan, tan Tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan Tan, tan Tan, tan 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 Tan, tan, 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 tan Cuidado aquí Buena Chuchisario Es el Sebas Eso A la primera me salió Buena No No se que fue ya pero no importa Tan 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 Eso Eso Vamos Setenta y mil Setenta y seis mil Setenta y seis mil Ciento treinta Ahora sí Ahora sí Ahora sí Eso A Ajajaja 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 ¡No! ¡Oh! ¡Eso es todo bueno! ¡Eso me gustó, eso me gustó! Tu 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 tu... ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Bien! No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, casi. Pero sube. Ya, 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 ya. Sube, sube, sube. Ya. Al fin, ya. Tanto que está a hacer eso. No. Ya. Corazóncito. Uy, casi. Uy, me eliminé igual. No. Chita. No, 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 no. Uy. No, no vale la pena sacrificarse ahí. Ay, ay. Nada más, nada más, nada más que eso. Tanana, 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 tanana. A ver, y si luego de la siguiente forma. Esperate, 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 esperate. No, 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 no. es que no sé lo que no sé lo que tengo que hacer aquí pero solo de menos cuidado cuidado aquí ya quedan poquitos ya no hemos durado harto igual parece que sí ay no te creo no te creo hoy pero sinceramente nunca pensé que esto pasaría pero bueno bueno que más decirle yo creo que recuerden que este canal siempre es con contenido variado y espero que bueno gracias a los que estuvieron con este estreno o vídeo así que bueno no olviden regalarme un pulgar arriba para más contenido y recuerden apoyar este lindo canal porque se merece mucho porque incluso espero que el próximo año para subir más juegos nuevos así para que les pueda gustar así que muchas gracias y se me cuidan besitos ña para todos chau y y y y ¡Suscríbete al canal!